bienvenidos todos al canal del nota siéntate hago plate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo análisis de este pro show donde mauro fialo ha ganado su pase a la olimpia y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba mail puntocom también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zoom donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota muy buenas mis notas hoy vamos a analizar este wambro pro show en el que mauro fialo ha conseguido su pase directo a la olimpia tengo que darle mi más sincera enhorabuena a él y sobre todo también a raúl porque han hecho un equipo de la hostia se ha notado muchísimo la preparación y espero que que bueno que es consigan grandes cosas juntos vamos a analizar qué es lo que ha pasado aquí quiénes se han presentado y sobre todo a ver cómo veo yo y cómo puedo analizar las puntuaciones que han habido vamos a ver el listado de competidores que se ha presentado en este wambro pro show y es que de la izquierda a la derecha tenemos aquí al luis backmour tenemos luego seguido a el tomota aquí a nuestro mauro fialo josh britman al lado de mauro este que es una bestia que no viene de esta categoría que se llama piot boreki y por último otro de las grandes promesas alexander cabañola y así a lo lejos de todos los competidores que se presentan que podemos ver principalmente vamos a ver decimos si aquí tenemos este listado de competidores quien llama un poquito más la atención pues bien esto es sencillo tenemos por un lado en la izquierda al luis backmour que es el que tiene un poquito más de cintura que el resto lo podemos ver aquí esta cintura luego el tomota me parece que tiene una línea muy bonita un menfisic puro menfisic de manual que también están bastante bien él viene muy condicionado muy grande con una muy buena estructura clavicular también es alguien que llama muchísimo la atención este de aquí es una bestia es una bestia pero se nota que no no es de la categoría menfisic no posa como menfisic y es que ya de por sí si le están diciendo una pose de frente y me posa así pues obviamente lo van a calificar y precisamente puede ser el que más masa muscular tenga de todos luego a la derecha tenemos pues a alexander que viene fijaros qué anchura clavicular tiene este hombre es una bestia también tiene cintura pequeña y muy buen dorsal pero pero que podemos apreciar que hay dos que están por encima del resto y es que en condición si nos acercamos aquí y vemos el abdomen mauro y él son los que mejor condición tienen y aquí no le pillado en el buen fotograma pero por el gemelo y por las venas del gemelo también podemos ver en qué punto está no sólo eso sino que el aspecto de la piel de mauro es diferente y el de este chico del del número 3 también también es es diferente que es josh britman tienen un punto diferente al resto vamos a continuar y que apreciamos aquí en estas poses lo primero en la npc pueden tener como como válida esta pose ponerse los dos brazos aquí entonces hay algunos que optan por este tipo de pose que se llamaría la taza y otros pues que como este que hace lo que le da la como otra otro tipo de pose un poquito más abierta no pero tened en cuenta que si os piden una pose de frente tenéis que hacer una pose de frente de acuerdo bueno vamos a continuar a ver qué cuáles son los detalles que podemos apreciar aquí en esta competición lo he puesto en cámara lenta para no perderme detalle alguno y es que este qué coño y qué mierdas hace posando abdominales y piernas en un campeonato de menfisis normal me va a tener un físico que te cagas porque me lo imagino ya que va a tener un físico que te cagas pero pero no pero eso no se puede hacer y este ahora mismo está posando bastante bien enseñando fijaros la anchura clavicular que está teniendo aquí que es acojonante lo que pasa que mauro mauro también tiene ahí una muy buena anchura está un pelín por detrás y la cintura la tiene más pequeña que él entonces vamos vamos a dejar que esto fluya vamos a que siga el flow de la competición pasamos a esta comparación y me llama muchísimo la atención una cosa es que mauro lo podéis ver el aspecto de la piel fijaros también aquí en los gemelos y la piel en general el abdomen en los intercostales este está en muy buen punto pero es que mauro desde luego está en un puntazo brutal hay a veces que en menfisis no sabemos el baremo que tienen si lo quieren tan condicionados o no porque aquí tenemos a mota que tiene muy buen condicionamiento uno que siempre se ha pedido en menfisis pero al lado de mauro la condición es inferior y eso que os digo que mota no tiene mal punto para nada lo que pasa que mauro tiene un puntazo muy muy bueno aquí lo que pasa con este chico es que tiene muy buena condición también tiene tamaño es grande incluso es más grande que mauro pero está enseñándose peor la verdad y eso es lo que suele pasar en muchas competiciones y con el tema del posing como como os digo siempre no es cuestión de lo que se tiene si no es cuestión de lo que se enseña si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido nos vamos a fijar en la espalda a mí mauro tiene una forma peculiar de posar la espalda y es alguien que busca sobre todo lo que es amplitud a veces está bien y en este campeonato le ha salido bien pero en otros campeonatos no buscan eso porque buscan más cortes y como vemos la separación aquí del compañero es bastante mayor que la de mauro lo que pasa que la uve y la cintura pequeña le hacen pues una una escultura muy buena un frame bastante bueno para lo que es la categoría pero ya os digo que en otros campeonatos buscan lo que es más separación aquí todavía no lo hemos pillado bien pero como como veis monta también tiene un buen punto lo que pasa que mauro va muy bien con esas venas incluso ahí en las en el origen dorsal o sea es una pasada como va mauro y el gemelo fijaros entonces pasamos a lo que es el plano general y en el plano general si vamos a ver todas las espaldas en efecto lo que os he comentado que mauro es el que más sensación de uve tiene todos los demás mota tiene relieve no tanto este chico también tiene mucho relieve aquí josh britman también tiene muy buena amplitud relieve cortes separación una muy buena espalda la de este chico bueno aquí tenemos una auténtica animalada de espalda que es la de peor por aquí o sea este tío es que da risa no hay una diferencia muy grande respecto a los demás y esa cantidad de masa se nota que viene de otra categoría desde luego vamos a ver el último que alexander alexander es este y lamentablemente en toda la competición siempre ha estado así con esta mal pose queriendo apretar en la espalda para que se le vean más cortes pero no 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 le ha salido bien la jugada y esto en un campeonato en un pro show penaliza y penaliza mucho entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando el campeonato y aquí vamos a fijarnos en otros detalles hemos dicho recapitulando quién es el que está más condicionado mauro podía ser el segundo mejor condicionado britman aquí piot yo yo no voy a contar sencillamente porque ya si me posa así en una pose de frente para mí no lo cuento el piot es este que por cierto yo le voy a poner aquí una equis porque yo eso no puedo puntuar lo mismo con este chico o sea si yo estoy pidiendo una pose de frente como me haces un perfil donde yo no te veo nada y mota si veis su físico es un tío que tiene un físico con unas formas muy redondas muy bonitas buena cintura y un condicionamiento que viene por detrás que el del de britman por último tenemos a luis bachmour que es el que menos nivel pues podemos ver aquí es el que tiene buen condicionamiento también tiene muy buena espalda pero la cintura muy ancha y el físico no es el más estético alexander que han puesto aquí alexander es el más alto junto a britman pero que tiene una anchura que es otro menfisic de manual y hay que tener mucho cuidado con él pero en sus intercostales ahí los intercostales vemos y en los oblicuos el condicionamiento que tiene y va por detrás de britman y de mauro en condición llega la primera comparación y en la primera comparativa yo tengo que comentar ciertas cosas que es que son tres maneras de posar diferentes nuestro colega alexander es el que peor la posa mauro tiene la peculiaridad de querer mostrar más anchura es una forma de posar donde no se le ven tanto los cortes pero que aboga más por la anchura y para mí el vencedor entre comillas porque ahora voy a decir qué pasa es britman britman me parece que tiene la espalda más completa es muy ancha lo que pasa que no la vemos recta la vemos de perfil entonces la cintura puede estar puede ser más ancha y aquí hay también pliegues si lo vemos aquí vamos a quitar las flechas y vemos dos joven macho que salen mal venga flecha de hay esto veis hay esos pliegues esto aquí y esto por aquí entonces si puede haberle penalizado pero estos detalles sólo se ven mejor en persona qué es lo que sucede que bueno que la condición de mauro es muy buena y si encima se le ve así de ancho bien pero como os digo en mi criterio y mi manera de puntuar yo le hubiera apuntado esta pose a britman como ganador a alexander último y a mauro le hubiera puesto segundo precisamente por lo que os he comentado porque britman me presenta una muy buena anchura no le veo desde aquí bien la cintura aunque conozco su cintura no es tan estrecha como la de mauro pero me presenta una espalda con más información más cortes más relieve más inserciones por eso yo se la doy a britman bueno ya sabéis que yo tengo que ser completamente imparcial independientemente de quién se presente así que vamos a detallar algunas cosas y algunos tips también si se pueden fijar y sobre todo vamos a ver esto no deja de ser mi criterio y las cosas pues se tienen que hacer según el entrenador y el competidor crean no obstante este es mi feedback que les puede servir de ayuda que es lo que estoy viendo aquí pues si le doy al play veo dos cosas tres cosas de varios competidores que hemos visto aquí que nos vamos a fijar en el del medio en britman fijaros en los pies porque porque esto nos va a dar mucha información ahora del tema del post y fijaros en los pies ahí está haciendo una transición muy muy buena muy buena encima gusta mucho qué pasa que por pose ahora lo analizaremos pero la transición de britman ha sido cojonuda vemos la de mauro y no no me puedes hacer esa transición así ha dudado se nota que ha dudado bastante si sonríe y lo ha hecho todo muy bien pero esa transición en un pro no puedes hacerla vale y ya sabéis como soy yo con el tema del posting que me toman mucha caña bueno pues para la próxima fíjate bien en ese detalle luego el tema de fijar bien la pose y no dudar es algo también fundamental aquí mauro se está enseñando el britman está siendo un poquito listo y picarón el capullín y lo que está haciendo es que si nos fijamos en los pies este tío tiene medio pie fuera de la línea cambio mauro está un poco detrás por eso resalta mucho la figura de britman pero aquí es que la piel de mauro y también la figura que tiene hace que gane la pose alexander es el más grande en tamaño de los tres pero no 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 está en la condición de britman ni nivel él le falta poco para llegar a la de britman pero está lejos de la de mauro no obstante es más grande que britman y el cuerpo es más bonito porque diréis aunque sea subjetivo veis el oblicuo aquí y cómo sale el dorsal de britman pero en cambio en alexander desde abajo ya tiene este dorsal entonces hace una estética muy muy bonita y con un pectoral todavía más bombeado por eso alexander es un competidor yo diría que el rival directo de de mauro no y bueno aquí vamos a finalizar ya lo que es el análisis precisamente porque en npc sólo existen dos poses en menfisis que de frente y de espaldas pero luego hacen cosas como ésta que bueno que el de aquí britman está siendo inteligente precisamente porque quiere que los jueces le vean como si fuera de frente pero en realidad está haciendo un perfil prácticamente yo yo si estoy aquí como juez yo lo estoy viendo a él y le estoy viendo de perfil no lo estoy viendo de frente entonces yo ya son cosas que penalizó a la hora de puntuar en cambio qué es lo que pasa con alexander con alexander está posando muy bien la de frente jugando mucho con lo que es el tema de la cadera y manteniendo una anchura vamos acojonante entonces como tamaño como posador desde luego yo se la daría a alexander pero la condición y la forma de mauro porque mauro tiene una forma muy bonita y la conducción es acojonante pues está ahí por un lado tenemos a mauro que gana en condición aquí este lo pondríamos de condición el último y aquí 0.5 fíjate qué bien escribo yo con el ratón joe qué guay el caso que es que mauro gana sobre todo en la de frente se podría decir que también estaría con un 0.5 porque la forma y el tamaño de él es muy bestia pero le falta esa condición por lo tanto por lo tanto estaría ahí ahí no obstante le vamos a dar un punto de espaldas habíamos visto como la el que mejor posaba espalda era brindman y aquí yo le tengo que dar un punto y a mauro un 0.5 sencillamente porque mauro tiene buena espalda muy buena condición pero los cortes y que tenía brindman eran superiores y el relieve la densidad de la espalda también a superior a que alexander le voy a poner 0.5 porque ha sido una pose asimétrica a la que ha mostrado y no ha estado bien entonces tenemos aquí ganador a mauro con dos puntos aquí tendríamos un empate 1.5 y 1.5 habéis visto qué manera de puntuar más cutre de un juez no bueno pues esto es lo que hay señores pero esto es para hacerlo sencillo y rápido qué pasa que entre los dos mejor condición mejor forma mejor estética tal cual pues alexander es más menfisic por eso yo alexander le doy el segundo puesto y mauro el primero por todas las razones que os he dicho luego a él tercero y sobre todo sin contar las penalizaciones está de perfil cosa que luego pasará en las puntuaciones y aquí tengo que decir que concuerdo pues completamente con lo que son los jueces brindman como como os digo estaba bastante bien lo que pasa que bueno alexander tiene unas formas brutales no tenía la condición de mauro mauro se merece haber ganado sí por supuesto ya os lo digo y con total objetividad entonces mi más sincera enhorabuena a mauro que tiene el pasado limpia y eso es el sueño de todo culturista así que espero que lo disfrute y que haga el mejor papel de su vida también felicito a raúl carrasco que ha sido su preparador y ha mostrado que hacen un tándem brutal así que estoy deseando y me pirro por ver a mauro en el misterio limpia desde aquí felicidades compañero y muchísima suerte desde que llevo siguiendo a muchos comunicadores del mundo del fitness he visto infinidad de colaboraciones con diferentes marcas desde que tengo cierta trascendencia con mis vídeos siempre quise colaborar con una marca que me ofreciera una excelente relación calidad precio un buen catálogo de productos y una rapidez de gestión por eso elegía fumo porque me ofrece unos precios que te cagas con una muy buena calidad porque trabaja con otras marcas y porque además de tener siempre detalles en los pedidos dispone de una muy rápida gestión en los envíos si buscas una marca que ofrece lo que te digo y encima quieres echarme un cable sólo tienes que utilizar el código el nota en cada pedido que hagas en la web de fumo y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y